...a su lugar y veo una videoconferencia o una sala de videoconferencia en la que hay cilias, pero no se ve a personas. Ahí veo a la doctora Norma Angélica, que creo se va apersonando, llegando, apenas cuatro minutos tarde solamente. Pero no, no la voy a poner en evidencia. Qué lindo verte, Norma Angélica. Muchas gracias. Mientras tanto, les pido, si quieren, los que ya están aquí, datos de información general, recuerden, por favor, que vamos a mantener todo el tiempo el micrófono cerrado de ustedes, excepto, y a medida que vayan con preguntas o tengan preguntas, yo les voy a ir dando, o nosotros desde aquí, les vamos a ir dando el ok. Igualmente, pueden también acceder a la página, porque tanto el contador, el ingeniero o yo, vamos a estar conectados en el chat, si es que haya o pueda llegar a haber algún problema de comunicación. También veo que está llegando la doctora Farías, con un rico cafecito o un refresco, nos vamos a dar anuncios, y le vamos a decir también que permanezca con el, por favor, con el micrófono cerrado, que bueno, me encanta. Y que si quieren también poder acceder al chat, ya veo en el chat al contador Barragán, veo a Yanely Cruz, Alvarado, gracias. Veo a Laura Romo Rojas, a Úrsula Bernal, y creo que están faltando algunas universidades, pero va llegando gente, muchísimas gracias, y reitero que por favor, mantengan micrófonos cerrados, y cualquier duda, vamos a estar trabajando en el chat. Gracias. Mientras, también voy a presentar a las personas que nos acompañan, el que nunca se ve, pero trabaja a veces más que nosotros, el ingeniero de comunicación y tecnología, Félix Díaz, al que agradezco mucho. Tampoco se están viendo las personas de CUDI, entre Marta, Ceci, etc., todos los que hacen posible esta conexión y este posgrado. Bueno, el infinito agradecimiento que nunca se va a terminar es para la doctora Farías, que siempre, ella nos empuja y nos apoya para que hagamos esto y muchas cosas más. Hay una posibilidad de Sudamérica, así que eso nos da mucha alegría, poder ir estableciendo una red cada vez más grande y de unión con otros países, no solamente en México. También ustedes pueden ver en la pantalla al ingeniero Urbina, Emilio Urbina, que levanta ahora su mano derecha, aunque para ustedes quizás sea la mano izquierda, y del otro lado el contador Barragán, especialista en formación docente, etc., y otras cosas. Mi nombre es Fabián Basave, y yo creo que ya podemos empezar a dar algunas características generales, si es que están de acuerdo, y si están de acuerdo, pueden levantar la mano, tanto Tamaulipas y Tampuditec, si están de acuerdo, que empecemos. Muy bien, entonces, como dicen aquí, y me han enseñado y me encanta, vamos a respetar a los que llegaron temprano, porque normalmente empezamos tarde y respetamos a los que llegan más tarde y les faltamos un poquito el respeto a los que llegan temprano. Bueno, rápidamente vamos a hacer un comentario de cuáles son las características de esta segunda semana de trabajo que tenemos en este taller entre la Universidad de Tamaulipas, el TEC de Monterrey y la Universidad Regiomontana. Esta semana inicia hoy con trabajo, lunes y martes tenemos planeado una lectura de materiales relacionadas con diseño instruccional. Hemos puesto en la pantalla tres autores posibles que nosotros recomendamos, pero no necesariamente son la única verdad, así que si los participantes desean, pueden utilizar otros autores distintos a los que están en la página como sugerencias. Y también hemos sugerido algunas referencias bibliográficas digitales, aunque también, si quieren, y eso es bueno también, pueden acceder a alguna biblioteca de material impreso, que los libros están ahí también aguardándonos, y es bueno de vez en vez usarlos. Entonces, luego de lunes y martes en que ustedes van a comenzar la conceptualización o tratar de conceptualizar la categoría análisis diseño instruccional, van a comenzar a poner o a escribir en el foro de la página de nuestro taller de reas, perdón, si bien digo en el foro, hay un foro abierto en el foro abierto en el que vamos a discutir qué cosas estamos descubriendo en las lecturas e intercambiar opiniones con los compañeros que también están leyendo y opinando acerca de la conceptualización de diseño instruccional. Entonces, reitero, a partir de ahora, lunes y un ratito el martes, si quieren, vamos a comenzar a leer referencias bibliográficas relacionadas con o que den cuenta con el diseño instruccional y vamos a volcar nuestras primeras opiniones en el foro de discusión. Luego de intercambiar opiniones con nuestro foro, lo que haremos es, en una página de Word, vamos a transcribir la conceptualización y hacer un listado de las características que debiera de tener un diseño instruccional. Esta información deberá ser enviada al link de tareas de la página de taller de reas. Entonces, la primera actividad es de lectura para conceptualizar diseño instruccional. Estas primeras lecturas o los primeros comentarios van a ser volcados en el foro para intercambiar opiniones con nuestros compañeros y luego de esa comunicación realizaremos en una hoja de Word la conceptualización de diseño instruccional y un listado de cuáles debieran ser los elementos de este diseño. Entonces, lunes, martes y miércoles trabajaremos sobre estas dos actividades. El miércoles a las 23.59, es en el último minuto del día miércoles, finalizan estas dos primeras actividades. Luego de ello, la siguiente actividad es realizar una actividad teniendo en cuenta los contenidos que los participantes dan en sus clases. Van a seleccionar una actividad específica y van a tratar de usar un REA, teniendo en cuenta el diseño instruccional que primero ustedes han realizado en la actividad 1. Yo tengo una duda, yo tengo una duda porque primero buscamos los REA, que fue parte de una actividad que realizamos, me parece que la actividad 2, y se supone que la seleccionamos porque las ocupamos en nuestras clases, pero no hicimos liga al diseño instruccional. Entonces, lo que entiendo es que ahora vamos a aprender sobre el diseño instruccional y luego confirmaremos nuestras actividades que ya habíamos seleccionado en la actividad 2. Exactamente, Yanely, esa es la actividad. La idea es que ustedes ya han detectado los recursos educativos, ya los tienen, ya saben dónde buscarlos, ya lo tienen. Lo que intentamos hacer ahora es que a partir ahora del diseño instruccional ustedes van a implantar o a implantar este recurso que ustedes han visto en el módulo 1 y lo van a establecer como una actividad. Esta actividad, utilizando el recurso educativo que ya han seleccionado, sumado además con criterios y condiciones de evaluación, serán las últimas actividades que ustedes deberán entregar el día domingo a las 23.59. Cuando me refiero a día domingo, estoy haciendo referencia al día domingo 6 de febrero del año 2011. Bien, entonces ahora le abrimos el micrófono a Yanely de ITAM para que... Igualmente voy a aprovechar que está Nayely y está la doctora Farías, la doctora Norma Angélica, y no alcanzo a ver bien quién más la acompaña, pero igual los saludamos, para que nos cuente qué tal la experiencia inicial con el módulo 1 y si está clara la línea, el hilo conductor que hemos establecido para esta segunda parte del módulo. Bueno, prácticamente lo que hice en esta sesión fue revisar algunas cosas de las que utilizaba en mi clase. Yo no conocía exactamente lo que significaba REA y la lectura que nos dieron del doctor Vladimir y fue muy interesante para definir cómo podríamos definir ese que es un REA y poder diseminar digitalmente la información que ya utilizamos. Hay algunas cosas que utilizo que son muy interesantes, que son digitales, pero que están restringidas y obviamente eso limita mucho el uso en otras universidades. Yo doy la clase de planeación estratégica y control presupuestal y coloqué dos de las actividades que actualmente uso para que mis alumnos refuercen la parte de planeación estratégica a través de qué es un modelo SWOT, que es un recurso que da el Instituto de Empresa y que es bastante útil como modelo de administración estratégica. Y luego un sitio que ayuda con ciertas hojas de cálculo y cierta información de lo que es un presupuesto. Aquí la limitante es que este es en inglés, pero está avalado por el Instituto de Contadores de WALES de Inglaterra. Entonces, esas son creo que las limitantes. Me gustó mucho la actividad porque creo que podemos compartir con los profesores. ¿Qué es lo que a mí, por ejemplo, ahorita que estabas dando las indicaciones? Me parece que como profesores tenemos poca información acerca de la pedagogía y la enseñanza y esto de qué es el diseño instruccional. Entonces, creo que me va a ayudar mucho a establecer ciertos parámetros para revisar la eficiencia de esta herramienta. Gracias. Muchísimas gracias, Yanely. Le damos la palabra a la Universidad de Tamaulipas, doctora Norma Angélica o de la Universidad de Tamaulipas, si quieren hacer algún comentario. Gracias. No, no se escucha, Norma Angélica. Ok, continúo yo. Yo me parece que Norma Angélica no escucha o no hay comentarios. No me quedó claro eso. Si no tienen comentarios o quieren decir algo, Norma Angélica. Gracias. 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 Sí, sí, no, gracias. Nos están pidiendo un minuto mientras le vamos a dar la palabra a la doctora Farías mientras Watt soluciona. Pero creo que escucha. Entonces, doctora Farías, buenos días. Su palabra. Pues, muy buenos días a todos. Me ha gustado poder compartir con ustedes esta segunda semana del curso. La experiencia de la primera semana, creo que vamos muy bien. También en los foros de discusión sobre las oportunidades y desafíos que vemos en la CICS en la educación superior, nos hay comentarios muy valiosos que nos van mostrando la realidad que estamos viviendo en nuestras instituciones con respecto al uso de la tecnología del aula y todavía el camino que tenemos que recorrer juntos para poder hacer un subjetivo de la CICS. Entonces, sobre la primera semana, a pesar de algunas situaciones que tuvimos los primeros días de la semana pasada, cuestión de conectividad, de acceso al taller, ya logramos tener a todos nuestros usuarios que ya están registrados con sus contraseñas. Se mandaron también los avisos para la videoconferencia del día de hoy. Y, pues, también los compañeros del curso les pareció muy buena idea que tuviéramos el video de la primera sesión grabado, que espero que va a suceder también con esta segunda videoconferencia. Y, bueno, ya hemos estado empezando a avanzar con los trabajos. Por esta misma cuestión de la conectividad en el módulo 1, dimos un poquito más de amplitud a fechas de entrega para las primeras actividades, con el propósito de que, bueno, que los profesores puedan avanzar y puedan cumplir, que es el propósito más importante. Y, tomando como referencia a lo que el doctor Basave, el maestro Barragán, el ingeniero Urbina, nuestros colegas de la Universidad Regimental, nos comentaba sobre el dicembre instruccional, este módulo 2 es muy importante, porque, bueno, yo una de las cosas que aprendí con el doctor Basave, una de las pláticas que hemos tenido en el proyecto, es que la tecnología hay que saber en qué momento, cuándo y para qué implementarla en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, no hay que irnos simplemente con el impulso de que, ay, tienes que usar la tecnología y realmente tiene que haber un propósito para usarla. Habrá clases y habrá momentos en los que lo más saludable es nuestra interacción, maestro-alumno, de una forma tradicional, lo cual no quiere decir que sea malo, simplemente es lo mejor para ese momento. Y hay otros momentos en nuestras clases como profesores donde debemos de usar esos recursos que tenemos, ¿no? Yo he escuchado a Yaneli ahorita sobre, damos la misma clase, yo doy la clase también de planeación y control administrativo, y hoy precisamente teníamos un contenido de nuestra clase, era el modelo de las cinco fuerzas de Porter. Y entonces, bueno, yo lo expliqué primero con ejemplos, y aquí de México, pero luego usé un recurso educativo abierto, que es una entrevista de siete minutos de Michael Porter, directamente desde la Universidad de Harvard, donde él platica su modelo, y él es el autor de toda esa teoría y él platica su modelo. Entonces, en el salón de clases, en la mañana, ellos me escucharon a mí, y luego les di la referencia, y entonces escuchamos siete minutos a Michael Porter, directamente hablándonos sobre estrategia y el modelo de las cinco fuerzas. Entonces, creo que ese me ojo al asunto del diseño instruccional, ¿en qué momento y para qué propósito voy a usar un recurso educativo abierto? Y también, tomando en cuenta las actividades que tenemos para este segundo módulo, creo que también es importante que consideremos, o sea, que nuestro diseño instruccional de nuestra actividad, pues, y esos criterios de evaluación muy importantes, que también aprendí eso del profesor, del maestro Barragán, también es un colega del área contabilidad, también en la Universidad de San Montano. Los criterios de evaluación son muy importantes. Y yo quisiera invitarnos a que procuráramos, si es posible, y si así lo consideramos con los tiempos, la posibilidad de que apliquemos esa actividad en el aula. Entiendo que para este segundo módulo, nos vamos a dar un poquito más de tiempo. Tenemos un espacio de dos semanas hasta el 14 de febrero, que es nuestra siguiente videoconferencia sobre redes académicas. Tenemos tiempo, a lo mejor es posible, que pudiéramos implementar esta actividad que hemos diseñado con nuestros estudiantes, para tratar de ver también sus opiniones. Eso, por lo demás, me parece muy bien, coincido con Janelle y con el doctor Basaber, con respecto a la importancia del diseño. Y a nosotros, como profesores de educación superior, pues sabemos el contenido, pero el cómo entregarlo, el cuál es la mejor manera, eso es donde podemos seguir trabajando. Y es bueno que ahora tenemos una oportunidad para reflexionar sobre ello. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias. Muy interesantes los comentarios, muy enriquecedor, y es muy bueno, como decía Janelle, la importancia del diseño, porque muchas veces imaginamos que con solo conocer la materia es suficiente para enseñarla. Y hay algunos pasos que debemos que seguir, que a veces nos resultan engorrosos, pero en realidad y en definitiva tienen que ver con el deber ser de nuestra función como facilitadores o como docentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo no sé si ahora Tamaulipas va a poder hablar, mientras tenemos el video, no el de videoconferencia, sino el video que proyectamos en nuestro área de trabajo, el video que producimos en CUDI, en el taller REAS, en ver video, en transmisión en vivo. Sí, también lo estoy viendo. Ok. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a, cuando yo termine de hablar, vamos a dejar al menos unos... Al momento que ustedes estén enviando la tarea, hay una liga para envío. En su cuadro de texto hay una opción para adjuntar archivos. Es un mundo con una cadena donde dice insertar, contar. Tienen esas dos opciones. Bueno, ahora espero que sí hayan podido escuchar, nos están escuchando dos veces, pero es una suerte de explicación y repaso, porque por videoconferencia nos escuchan una vez y por streaming nos escuchan una segunda vez. Entonces, es como repasar la tarea. Si no hay más dudas, nosotros seguiremos en el chat tratando de responder a algunos compañeros que están accediendo al chat en estos momentos, quizás tuvieron algún problema de conexión y comunicación. Pero ya abrimos entonces este módulo 2 y estamos las 24 horas abiertos para ustedes. Este va a ser un 24-7. No duden en escribir cuando deseen. Gracias.